Hay un caballero que me van a acompañar, así que los voy a presentar. Ella es Doralis González y Rodrigo Román de NRG Perú, Mascarillas con Causa. Ahí están, justita los vemos en pantalla. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Todo bien, gracias. Chicos, cuéntenme, ¿quién empieza primero a contarnos de qué se trata esto de Mascarillas con Causa? Mascarillas con Causa, ¿qué tal? Mucho gusto. Mascarillas con Causa es una iniciativa que nace el año pasado a raíz de la pandemia. La empresa trajo un bote grande de mascarillas y, bueno, debido a la alta competencia y que había competencia es real, porque muchas mascarillas que estuvieran saliendo del mercado eran de baja calidad o ni siquiera cumplían contra las reglamentaciones, las prensas se vinieron abajo. Entonces decidimos dar una vuelta al problema y ver de qué manera podíamos dar el producto al mercado que necesitaba, pero al mismo tiempo dando un beneficio, una ayuda social y en un tema que es muy fuerte para el Perú, que es la educación. Entonces lo que buscamos es que a través de la venta de las mascarillas poder donar cierta parte de la venta, que ahorita es un 20% aproximadamente de un sol, para un fondo de compra de tablets. Esas tablets las vamos a repartir con las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Esas tablets que nunca llegaron en la temporada del presidente, ¿no? En el presidente pasado. Hablemos un poco del tema de las mascarillas. ¿Qué tipo de mascarillas son las que ustedes están comercializando? Porque en el mercado hay todo tipo, ¿no? Hasta las mascarillas personalizadas. Sí, nuestro tipo de mascarillas son KN95, cuentan con 6 capas de filtración. Y para mayor seguridad del comprador las tenemos certificadas. Cuentan con 3 certificaciones internacionales. Y para nosotros son una de las mejores mascarillas que pueden haber en el mercado ahorita, que son las que realmente se requieren para poder lidiar con el virus. Y apostamos también por nuestra calidad y sobre todo por nuestro proyecto. Bueno, las KN95 son las mascarillas más usadas actualmente, porque son las que brindan mayor seguridad. Este tema de las mascarillas, bueno, entiendo que ha sido empezando pandemia, pero llega un momento que la gente comienza como que, entre comillas, ya a relajarse un poco. ¿Llegó ese momento donde ya las mascarillas dejaron de comercializarse o todo ha sido parejo, las ventas? No, de hecho, durante, digamos, antes del comienzo de la segunda fase de COVID, las personas ya se habían relajado un poco, ya no estaban adquiriendo mascarillas de buena calidad, empezaron incluso a salir noticias y memes de personas que inflanan su bolsita con la boca para meter las mascarillas individuales y vendiéndolas en los paraderos, sí. Entonces, bueno, acá tú sabes que siempre se busca precio, y sobre todo por la misma coyuntura, las personas no tienen un... Teniendo tantas opciones, siempre están buscando un precio que sea más tranquilo en el bolsillo, pero sin poner en riesgo de salud, ¿no? Lo que pasa también es que cuando inicia la pandemia, estas mascarillas KN95 comenzaron a aumentar el precio de manera exorbitante, ¿no? Y recordemos que el Perú, pues, no es un país con mucho poder adquisitivo, hay mucha gente, pues, que no tiene económicamente como para solventarse una mascarilla que te podía costar hasta 10 o 15 soles la unidad, ¿no? Porque esas mascarillas en cajas estaban costando más de 100 soles, si no me equivoco. Entonces, es por eso que la gente a veces buscaba, entre comillas, lo más cómodo que al final, pues, no te das cuenta que muchas de esas mascarillas que comprábamos en la calle venía de yapa el COVID, ¿no? Como lo dijo en un momento el presidente, ¿no? Actualmente en las KN, ¿cómo es el tema del precio? Bueno, orgullosamente podemos decir que nuestra empresa nunca subió los precios. Siempre nos hemos mantenido con un precio estable y fijo desde que iniciamos la venta de las mascarillas. El precio es de 5 soles por unidad. Y también teníamos promociones por paquetes, por caja, dependiendo si es que es algún pedido corporativo, si es un pedido mediano. El rango de precios se maneja bastante. Pero siempre tratando de mantenernos bajo la misma línea y enfoque que nuestra meta final es poder dar la ayuda a la educación. Y no queremos tampoco reducir tanto nuestro precio que no nos permita hacer el proyecto que hay detrás, ¿no? Claro, entonces actualmente la mascarilla de la unidad está 5 soles, de los cuales hay un porcentaje que va para, bueno, para una causa noble, que es el tema de las tablets, ¿no? El 20% está destinado a la compra de tablets al fondo, lo cual se convertiría en un sol. Entonces, de cada mascarilla es un sol que está siendo donado, se podría decir, ¿no? Y dígame, ¿cómo van a hacer este tema? ¿Cuándo ya estaría, o hasta cuándo se han puesto el tope de juntar para empezar a comprar las tablets o las van comprando de acuerdo al precio, ¿no? Por ejemplo, ya llegan a juntar, pues, una tablet debe estar costando entre 100 y 150. ¿Juntan eso, van comprando una o cómo lo van a hacer? No, la modalidad que tenemos ahorita es, una vez que tengamos un lote de mascarillas vendidas, es decir, una recaudación de aproximadamente 250.000 soles, que es lo que aproximamos por la venta de nuestras mascarillas, a partir de ese momento es donde podríamos adquirir las tablets, que cada una tiene un valor de 350, 400 soles, porque queremos también brindar unas herramientas de calidad, que independientemente de que se acabe o no se acabe la pandemia, el niño pueda tener una herramienta que a futuro le va a servir. Entonces, no queremos solamente limitarnos a que el acceso a educación sea solamente por ese medio, sino que en caso de que ya se retomen nuevamente las actividades presenciales, el niño pueda contar con una herramienta que le va a servir a largo plazo. Entonces, con esta cantidad de mascarillas que tenemos aproximadamente que serían 250.000 y 250.000 soles, se transformaría en aproximadamente 400 o 500 tablets, dependiendo también del precio que nos dé nuestro proveedor. Entonces, sí, más o menos, y tenemos un aproximado de ventas como hasta mayo, mayo, junio, de mascarilla, porque hemos tratado de contactarnos con clientes corporativos, clientes estatales, etc. Entonces, que son las personas que más podrían acercarse a nuestro rango de precios también. Claro, y de acá también invocamos a las empresas, ¿no?, que le dan a veces mascarillas a su personal, las personas que compran también para su casa, a poder comprar mascarillas con causa, porque definitivamente, pues, está haciendo una labor social importante, porque también ya se viene el colegio, y muchos niños hemos visto el año pasado cómo han sufrido para tener las clases, ¿no?, ahora que todo es virtual. Y, dígame, ¿tienen algún lugar establecido a dónde van a llegar estas tablets? Sí, justamente, hace ratito, si no me equivoco, colocaron el logo de la Fundación ADESA. Esta es una fundación ubicada en Ancón, y ellas cuentan con un aproximado de 80 niños, los que requieren realmente una tablet. También contamos con el Banco de Alimentos, que ellos tienen una población de 200 niños aproximadamente, más o menos, y ya ellos se encargan específicamente de dirigir las tablets a las comunidades a las que le hacen falta. Ah, qué bueno. Entonces, ADESA es el punto donde van a llegar de todas maneras estas tablets, porque de todas maneras van a llegar a su meta, porque cuando uno hace una buena labor social, definitivamente tiene una ayuda extra, que es la ayuda de Dios. Cuéntame, el tema de las KN95, yo he visto que se han estado comercializando entre colores negros, plomos. ¿Ustedes también cuentan con esos colores? No, nosotros solamente contamos con el color blanco. De hecho, todo nuestro lote es de color blanco. Pero, como te digo, es una de las mejores calidades. La misma empresa las ha mandado a certificar de manera unilateral a lo que nos mandaban el proveedor de China, para asegurar siempre que la calidad sea la que nos prometen. En el tema de las mascarillas, en caso de personas quieran comercializarlas también, ¿el precio se mantiene igual, que es 25 soles por 5, o baja por el tema del mayorista? Si llega algún mayorista que esté interesado en cierta cantidad más grande para poder comercializarlos, de todas maneras, se les hace un descuento. Eso es un problema. Chicos, ¿qué han pensado hacer luego de que esta, porque esta segunda ola va a tener que bajar, así como bajó la primera, y también bajó el tema de las mascarillas? ¿Qué han pensado hacer luego de pandemia? ¿Tienen algo ya en mente? Sí, de hecho, luego de que todo esto pase, e igual de que podamos llegar a la meta de vender nuestro lote, el proyecto no muere, porque, de hecho, hay algo muy bonito detrás, y que es por lo que venimos trabajando también, y queremos lograr nuestra meta, es que, una vez que podamos entregar las herramientas de estudio, también va a quedar un remanente de esta bolsa, para poder invertir en lo que es educación virtual, educación virtual. Queremos lograr tener un canal, un canal de Facebook, un canal de YouTube, con material educativo muy bien seleccionado, y que sea de acceso libre para quien quiera utilizarlo, con educación relevante para los niños, y para cualquier persona que desee hacerlo, como por ejemplo, educación financiera para niños, valores éticos, cívica, que se ha perdido muchísimo hoy en día, temas coyunturales que le van a servir tanto al niño como para las personas que lo utilicen a lo largo de su vida. No solamente queremos quedarnos con, ok, entregarles la herramienta, sino acompañarlos y poderles brindar más contenido, pero contenido de calidad, no importar de dónde sea esa persona, va a poder acceder a través de plataformas que son totalmente gratis. ¿Y cuál fue el enfoque para pensar y irse más que nada en el apoyo social, pero en el lado educativo? ¿Cuál fue esa idea? Porque normalmente cuando hacemos ayuda social, normalmente lo hacemos para ollas comunes, para brindar ropa, ¿no? Son muy pocas las empresas que piensan en el lado educativo. ¿Por qué ustedes sí visualizaron eso? Bueno, principalmente porque creemos que la educación es la herramienta más importante que puede existir para la vida. Si logras educar a una persona desde que está en capacidad de aprender hasta que sale de esta etapa de colegio, por así decirlo, que es la etapa donde más se forma uno como para su futuro, puedes cambiar muchísimas cosas. En el país, en la comunidad, en la cultura, no solamente se queda en lo que es para los niños, sino que esto les va a servir a largo plazo. Nuestra visión es que de acá a unos 15, 20 años cuando este niño crezca, esta información que recibió en esta etapa le sirva y permita también que nosotros como peruanos, como comunidad con él, creo que la educación es el eje más importante para cualquier país y lamentablemente en nuestro país no es bien atendida. No es bien atendida por el Estado, hay muchos esfuerzos, sí, pero al mismo tiempo hay tanta burocracia que no permite tanto como a las instituciones privadas que puedan actuar de una manera que facilite, ¿no? al final creo que todos vamos por el mismo camino, todos queremos crecer. Sí, es verdad, es verdad lo que mencionas Rodrigo, el tema de la educación en el Perú pues realmente no sé si decir que está olvidada pero está por muy debajo del promedio de muchos países, ¿no? Estamos hablando de una educación en la cual pues el lado del Estado, ¿no? realmente pues los chicos salen del colegio a querer postular a una universidad y definitivamente pues creo que un chico que sale de un colegio estatal a postular una universidad definitivamente estamos hablando de que está entrando a otro mundo, ¿no? A diferencia del tema particular, ¿no? Así es, así es y creemos que la educación sobre todo la educación en niños es el futuro, o sea, no podemos pretender cambiar otras cosas del país si es que no empezamos por una educación buena o de calidad y que sea la base para que el precio en otros aspectos. Claro. Chicos, días de reparto, ¿qué días se están repartiendo? ¿Cómo es el tema del pago? Bueno, el pago se puede hacer por transferencia, IAPE, ICP, cualquier medio de pago, en verdad. Con el tema de los repartos, ahorita estamos manejando couriers que pueden hacer los repartos diariamente, no hay problema, pero también tenemos, estamos armando una web y cuando la web salga, todo va a ser canalizado a través de courier que va a hacer repartos dos o tres veces por semana, dependiendo de la demanda. Si es una alta demanda, probablemente sean diarios los repartos. Ok. Si yo pidiera, por ejemplo, el día de hoy mis KN95, ¿cuándo estaría llegándome? ¿Están llegando todo en Lima también, la pregunta? Sí, sí, a todo en Lima. Dios mío, Dios mío. Y en la provincia, de hecho, también tenemos certificación para poder exportar nuestras mascarillas porque hemos visto que la calidad es tan buena que incluso las está en otros países. claro, son las más usadas actualmente de las KN95. Entonces, están llegando a todo Lima, a toda provincia y como les pregunté que no llegaste a responderme, si yo pido el día de hoy mis KN, ¿cuándo me estaría llegando? ¿Hoy mismo? Ok, perfecto. Muy bien, chicas, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Bríndanos sus redes sociales, su número, ¿cómo los ubicó? Sí, nuestras redes sociales son un Instagram arroba mascarilla con causa en Facebook mascarilla con causa. Nuestra web está en construcción pero ya como se lista va a ser www.mascarillaconcausa.com Nuestro número de teléfono es 979-051-390 para pedidos o para mayor información y 947-495-357. Para pedir más información también podrían utilizar nuestro correo electrónico que es info arroba energio punto pe Perfecto. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo comprar? Desde una. No hay mínimo aquí, desde una. ¿Hay un mínimo? La idea es que claro que sí. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, saludo. Bien, ahí estábamos con nuestros amigos de mascarilla con causa. Esto es una bonita causa realmente, así que ya sabes, compra tu mascarilla y estás donando un sol por mascarilla, un sol por mascarilla que será utilizado para comprar tables, para darle pues a nuestros amigos de Sadesa, si no me equivoco, o Adesa, que ellos cuentan con 70 niños en su albergue y ahí se estará entregando las tables pues y entre otros albergues más de niños porque la educación es lo principal aquí en el Perú, lo que debería ser lo principal aquí en el Perú y lo más olvidado. Y estos chicos de mascarilla con causa, ellos saben porque también son jóvenes estudiantes, así que ya saben, mascarilla con causa. Me voy a una pausa y vuelvo con la siguiente entrevista de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!